Si se resuelve, alguien me preguntaba también, bueno, ¿qué se hace con la gesta de Washington? Es que yo creo que nadie se va a plantear aquí en Estados Unidos, cambiarle el nombre. Jorge Washington fue un gran hombre, fue un gran hombre con defecto, ser un hombre de su tiempo, de aquel momento en la historia del mundo en Estados Unidos, igual que Thomas Jefferson. Lo de la guerra civil es un poquito distinto porque la guerra civil, muchos historiadores lo que dirían, no, fue una traición. Washington y Jefferson, sí, creo que varios de los, creo no, definitivamente varios de los primeros presidentes de Estados Unidos fueron dueños de esclavos, con la excepción de John Adams, que era anti-esclavista. Pero Washington, Jefferson, Madison, Monroe, yo creo que todos ellos fueron dueños de esclavos. En el caso de Washington y Jefferson, ellos decían que no, que querían abolir la esclavitud, pero que les era imposible por la situación económica que imperaba en el país, y sobre todo de Virginia, que era de donde eran ellos, la economía estaba basada en la agricultura, y la agricultura estaba basada en la explotación de los esclavos. Hay historiadores que dicen, mira, ellos trataron de tratar de la mejor manera posible a sus esclavos. En el caso de Jefferson, que fue un tema muy polémico, incluso los enemigos de Jefferson se lo tiraban en cara, que tenía hijos mulatos, Jefferson, su esposa murió, él no tuvo hijos con su esposa, Jefferson, con su esposa blanca, murió ella, joven, muy temprano en el matrimonio, entonces se echó un amante, Sally Hemings, una esclava. Cuando vivió en Francia representando la causa revolucionaria americana, vivía abiertamente, dicen algunos historiadores, otros lo disputan, la historia es controversial, y a veces los mismos historiadores se contradicen, pero es un tema muy difícil. Mira, a mí me queda claro lo siguiente, María Fernanda, La número uno que no corresponde a los nazis, que eso es cuestión de historia reciente, defender nada. No corresponde ni a los nazis ni al Ku Klux Klan. Estoy dispuesto a escuchar gente, historiadores serios, que defienden las estatuas, historiadores serios, no gente que va a dar palos a las calles y gente contra quienes peleamos en la Segunda Guerra Mundial. Y yo les digo, yo soy producto de mi vida, de mi experiencia, si gusta mejor, si no gusta, I'm sorry, yo no voy a cambiar de idea, yo me crié con mucha gente, eran mis vecinos, eran los padres de mis amigos y de mis amigas que eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial en Europa y pelearon contra los nazis aquí, no se ve bien el partido nazi. Ese símbolo de la hefástica no es una cosa con la que mucha gente simpatiza en este país. Pero el tema de las estatuas y esclavitud es bueno que se discuta. Terrible la esclavitud. Terrible, hubo tribus africanas que capturaban a otras tribus y los vendían como esclavos, hubo mucha gente africana. ¿Qué hacemos entonces? Negar esa historia, quitar símbolos, yo no sé, de ciertas tribus africanas o naciones, porque eran naciones, eran grupos nacionales que no estaban dentro de las fronteras del continente africano, tal como se define ahora, pero sí había, y aquí hubo un puñado, fueron muy pocos, fueron muy pocos. No es una cosa enorme, pero aquí hubo alguna gente afroamericana que sí eran libres y eran propiedades y tenían esclavos. Comprendo, comprendo también el sentimiento de muchos afroamericanos de que sus antepasados fueron secuestrados y los trajeron acá. Es complicado el tema, es complicado el tema, amigo que nos escribe Armando Pérez. Lo era en Cuba, lo era en Cuba, mira, los españoles le metían miedo a los criollos durante las guerras de independencia que hubo en Cuba, la del 68, la del 95, les decían, esto va a ser un país negro, esto va a ser como Haití, miren lo que pasó en Haití, que ganaron, ganó la rebelión de esclavos en Haití y acabaron con los franceses y tuvieron que hacer. La palabra manví, la palabra manví la adoptó el movimiento independentista cubano con orgullo, pero era un término despectivo que usaban los españoles, porque a los esclavos que se rebelaron exitosamente en Haití, le decían manví, y entonces en Cuba cuando ocurre la rebelión le decían manví. Es complicado el tema, es complicado, y qué bueno que los latinos, los que vivimos aquí hace mucho tiempo, los que no llevan tanto tiempo aquí, nos involucremos en toda esta discusión, nos corresponde a nosotros también, a mí me parece que sí, que es chévere que la gente se vaya interesando en la complicadísima historia, la historia de por sí es complicada, la historia de por sí, como disciplina, como estructura de estudio, la historia de cada país es complicada, la historia de este país es complicadísima, es complicada.